Centro Cultural La Gaviota ofrecerá tres únicas funciones, previas a su gira con el montaje de Urikubu, que representará a México en el Asheville Fringe Arts Festival en Carolina del Norte, con tres funciones en el Magnetic Theater. Este es un espectáculo de teatro físico y títeres, escrito por Raúl Ángeles, dirigido por Edwin Salas y con música original del compositor Rafael Rentería. Esta es la tercera entrega de la saga del Macook, que en esta ocasión nos cuenta el origen de este universo mitológico creado por Ángeles. Espectáculo con gran trayectoria que participó en la Muestra Regional de Teatro en 2015, realizó gira en Circuito Centro-Occidente en 2016, participó en Teatro Escolar y al Festival Internacional de Teatro Independiente Otras Latitudes en Chiapas. Ahora, La Gaviota realiza su octava gira internacional y visita Estados Unidos por primera vez. La compañía ofrecerá tres funciones, previo a su gira, para este martes 14, miércoles 15 y jueves 16 de enero, a las 19 horas en la sede de su Centro Cultural, ubicado en Régules Norte Nº 5, Centro Histórico. La entrada general tiene un costo de 100 pesos. Para mayores informes pueden comunicarse al número 442-332-9455 o comprar los boletos en lagaviotateatro.asticket.mx. Un espectáculo sugerido para niños mayores de 9 años de edad. Para Noticias RTQ, Mariana Perusquía, Mendoza.